capturan a un sujeto que violentó a una mujer en ponce los oficiales de la policía llevaron a cabo el arresto de un sujeto que había sido acusado de atacar a una mujer mordiéndola y violentando la contra el piso en ponce durante el día 5 de mayo de acuerdo con la información policial a un sujeto de 30 años de edad identificado como julio castro aponte le colocaron una fianza de 50 mil dólares el sujeto cargaba con una orden de captura por tal delito el oficial reinaldo álvarez llevó a cabo la investigación y ordenó los cargos presentándoselo al juez se sigue investigando el caso sujeto pierde la vida al ser atropellado y el conductor huye del lugar durante la madrugada de hoy a eso de las 12 y 56 un sujeto perdió la vida luego de ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga esto sucedió en caguas en el kilómetro 57.7 en la autopista pr 156 cruce con la autopista pr 34 de acuerdo con la información policial un sujeto de entre 30 y 40 años murió luego de ser arrollado por un conductor del que no se sabe ya que siguió su marcha la víctima perdió la vida en el lugar debido a las lesiones generadas por el impacto el oficial joel gonzález perteneciente a la unidad encargada del patrullaje en las carreteras de caguas en unión con el fiscal alfredo carrion llevaron a cabo la investigación inicial ahora refiriéndose al caso como un homicidio del cual se encargará la unidad policial de homicidios en caguas el 6 se sigue investigando este caso balacera de carro a carro cobra la vida de un sujeto oficiales pertenecientes a la zona de bayamón el área norte llevaron a cabo la investigación de un asesinato que ocurrió el día de ayer lunes en horas de la noche a eso de las 10 y 23 en bayamón en la autopista 2 a la altura del kilómetro 9.7 de acuerdo con la información inicial fue por medio de una llamada al 911 que se informó a las autoridades acerca de dicho asesinato fue una balacera de carro a carro al sujeto lo pillaron infraganti y lo rociaron desde otro vehículo iniciándose una persecución que terminó cuando el sujeto se accidentó cuando los oficiales llegaron al lugar hallaron a un sujeto dentro de un vehículo jeep patrio color negro el sujeto visiblemente presentaba múltiples heridas de bala en todo su cuerpo la víctima aún no ha sido identificada cuando la unidad de emergencia médica llegó al lugar declaró la muerte es importante decir que fuera del carro el cual se había volcado se encontró un arma larga con un cargador estilo tambor te informó mundo x news y y y y y y y y y Gracias.